De mucho me sirve ser rey La historia que fue pasar de moda y no son felices Y al final de mi canto tú también me ignoras Y no quiero quedarme solito sin ti Los triunfos que llegan primero y los que yo quiero me llegan después Yo tanto que por ti me muero, debajo hasta el cielo lo pongo a tu pie Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a tu rey y yo me he quedado sin ti Compadre, ambidora, usted sigue siendo rey Pregúnteselo, Jorgito, Jorgito De mucho me sirve triunfar, mi gloria brindar Al mundo y a ti Pero no he podido ganar el premio especial de tenerte en mí Puedes cambiar las piedras por versos que canto Tal vez sean muy poquitas pa' hablar del folclor Puedes cambiar palabras por flores del campo Que aunque sean muy bonitas no te hablan de amor El día que tus ojos compartan tu vista y mi vista soy hombre, soy rey Yo sé que de estar tan distinta no es papel de artista pa' que me engañe Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a tu rey y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a tu rey y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a tu rey y yo me he quedado sin ti